El subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, confirmó este viernes el primer caso positivo de la variante Omicron en México. En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el funcionario explicó que el primer caso positivo de Omicron detectado en nuestro país se trata de una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica. Dijo que esta persona tiene una enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado de la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable. Más tarde, en conferencia de prensa, López-Gatell aclaró que la variante Omicron es mucho más contagiosa, pero no más letal, y precisó que en estos momentos la preocupación por la pandemia de COVID-19 en México es para las personas no vacunadas, por lo que urgió a intensificar la vacunación.